¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos. Estamos en el vídeo 3 del cuadrito de los novios monísimo, que no sé cómo explicarlo. Pero ya me entendéis, dos novios, uno en cuadro... ¡Oh, una monada, una monada! Modo tal que si llegas aquí, chas... No, tú al 3... Bueno, esto es el 3, pues tú al 1, al 1, tú te vas al 1, y luego ya el 2, el 3, tiquití, tiquití, ya vendrás, ya vendrás. Pero de momento tú al 1 y luego ya lo que cuelgue. Y nosotras a tejer. Venga, que ayer lo dejamos así. ¡Ay, que no he hecho los deberes! ¡Un momento, ahora vengo, ahora vengo! ¡Hola de nuevo! Ahora ya con los deberes hechos, reinas. ¡Oh, es que me despisté! ¡Me despista un montón! ¡A ver, mis reinas de mis amores, que lo tenemos que rellenar! Que ayer dejé esto aquí y digo, ¡ay, que no hemos rellenado! Sí, se tiene que rellenar antes de cerrarle para hacer la separación de las piernas. Pero bueno, aquí una despistada de la vida, pues no ha rellenado. Vale, pues aquí estamos rellenando. Sí, así. Pues por suerte todavía me cabe el asunto. Es que... ¡Ay, despiste, por favor! Bueno, reinas, soy así. Ya me vais conociendo. Al menos rellenarle la cabeza... Venga. Tiene cara de huevo esto, ¿eh? Si le veis la cabeza muy... ¡Ay, calla! Si falta un color. ¿Por qué no me decís estas cosas? Si le falta el color del pelo. Ya decía yo, digo, ¿cuál me dejo? ¿Cuál me dejo? ¿Cuál me dejo? Pues me dejaba... Yo voy a usar el canela 888. Ya decía yo, si son 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí. Yo espero que no me haya confundido en ninguno de los kits. No pasa nada, ¿eh? Ya sabéis que si me confundo, yo os lo vuelvo a enviar con cargo a mí. No solo faltaría, soy yo la despistada. Espero que no me haya confundido. ¡Ay, por Dios, qué despiste! Bueno, reinas, soy un poco así. Así, asá. Echa y dejada de estar, que decía mi madre. Es que, hija mía, eres hecha y dejada de estar. Pues sí, no estoy mejorada. No, hecha y dejada de estar. ¡Hala! Relleno solo hasta aquí. Bueno, va, esto viene de regalo. Es que luego me va a... Espera un momento. ¡Ay, qué cosas me pasan! Ya está solventado. Relleno solo hasta aquí, porque si no, luego me va a molestar para tejer. Es incómodo. A ver, os mandé de deberes la vuelta 21 de punto por punto. Vale, de acuerdo. Pues vamos a hacer la vuelta 22 también de punto por punto. Que no os la mandé de deberes porque no sabía cuántas vueltitas quería hacer. Yo creo que voy a hacer tres en total, pero las vamos a hacer una a una. Una a una. Sí, porque si no, esto no trisca. Bueno, para mí hoy es domingo. Que lo sepáis. Sí, sí, soy hoy. Sí, por fin estoy haciendo... Aquí me falta un punto. Uy, por Dios. Esto me cuesta, me cuesta. Estoy haciendo un vídeo para no tejer de hoy para hoy. Qué fuerte, por fin. Debería hacer como tres. Porque hoy es, ya os digo, hoy es domingo. Que es el vídeo del lunes. Ah, por cierto, es lunes para vosotras. La cartita de los lunes, mis reinas. A ver si en la cartita de los lunes ya os voy a decir que somos 10.000. Ah, está el canto de un duro, eh. Está por caer. Yo creo que va a ser esta noche que va a ser alguien que diga, me suscribo. Y digo, ay, mírase, soy la suscriptora 10.000. Ay, 10.000, no, 10.000. Sí, reina, sí, 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 sí. Estamos así, 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 así de los 10.000. Ahora que son las 7 y media, ay, las 5 y media, las 5 y media, lo estáis viendo. Ahora que son las 5 y media, antes de empezar el vídeo, estábamos a 9.994. Sí, 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 sí. Es decir, me faltaban seis. Ya le digo, me hago seis cuentas, pero no quiero hacer trampas tampoco, oye, por seis. Por seis tampoco quiero. Y además yo prefiero que seamos menos, pero que nos conozcamos, que miréis los vídeos, que os guste lo que hago y todo esto, que no, que seamos más. Y luego que no, que no, que no os guste. Vamos, que no me veáis. Yo prefiero que me veáis, ni que seamos poquitas. A ver, reinas, ya hemos hecho la vuelta 22. Ya hemos terminado la 22. Hago la 23 y cerramos ya, ¿eh? Es un muñequito pequeño. Sí, es un muñequito pequeño. Venga, la 23. 23 de punto por punto. A ver, pues lo que os quería comentar, que me he olvidado de deciros, aparte de que son las 10.000, que, bueno, que hoy es lunes, la cartita de los lunes. A ver si, a ver si ya os puedo decir que somos 10.000 oficialmente, oficialmente. Qué ilusión me va a hacer, por favor, por favor. Y luego más comentarios, más cositas. Que le veis la cabeza muy pequeña. No os preocupéis. Bueno, que le veis la cabeza. Yo se la veo muy pequeña. En comparación con el cuerpo, ¿veis? Tiene la cabeza muy pequeña. Pero es que aquí le va a venir un caparazón de los pelos. Con los pelos. Sí, sí. Y tengo duda si repeinarle o no repeinarle. Por de pronto, es decir, si ponerle solo... Esperad, a ver cómo os lo dibujo yo. Bueno, este es nuestro huevo de cabeza, ¿vale? Ponerle solo como el casquito. A ver, así. El casquito con el pelo. Vale, chas. Ponerle solo el casquito. O encima del casquito, ponerle cuatro pelillos así por un lado y cuatro pelillos así por el otro. No lo sé, estoy en mis dudas. Estoy en mis dudas. Pero bueno, todavía tengo tiempo de pensármelo esto. Sí, sí, todavía estoy así con tiempo. Ya decidimos. Ya decidimos. Ah, y además, Monse me ha hecho recordar que me falta el vídeo de las cajitas. Voy a pedir una... una cartulina específica que es un poquito más recia para hacer las cajitas que se me había olvidado. Por un lado, voy a recordarle al señor al que le compré las cajitas que me tiene que hacer llegar las cajitas. Señor de las cajitas, quiero mis cajitas. Sí, son monísimas. Son monísimas. Ya os las enseñaré cuando me lleguen. Bueno, reinas, ya hemos llegado hasta aquí. Y ahora vamos a cerrar, ¿vale? ¿Cómo lo cierro esto? Primero relleno o relleno desde aquí. Este lo voy a rellenar desde aquí. Bueno, hemos terminado la vuelta 23. Vamos a hacer la vuelta 24. La vuelta 24 en un principio debería ser, estamos en 12, pues debería ser todo disminuciones. Oye, todo disminuciones hasta que se cierre. Yo cuando me dicen 6 disminuciones nunca hago 6. Yo creo que en la que hace 4 ya se me queda bastante cerrado y lo termino cerrando con... cosiendo. Soy muy así. Sí, sí me suele pasar estas cosas. Pero veis que pequeñito comparado con el conteo que nos salió enorme, aquí en 3 días le hemos hecho el cuerpo. Ay, ay, que no sé si he pillado todo. Creo que sí. En 3 días le hemos hecho el cuerpo y la chiqueta va a ser muy parecido. Ya veréis. En 3 días vamos a tener el muñequito. Estos muñequitos se los... se los hago algunas veces a mis sobris para que jueguen. Son piniponis. Sí. Pequeñitos. Lo que pasa es que se cansan. Ellas prefieren más colorido y... ¿Ves? Ya está. Yo creo que he hecho 4 y ya está. Yo ya he terminado. Ya he terminado la faena. ¡Hala, Dios! Se acabó el vídeo. No, hombre, no. Dejo aquí un trocito. Esto lo corto. Ahora lo vamos a rellenar. No, primero lo... No, primero lo relleno. ¿Veis? Este rellenito que teníamos aquí lo traspasamos. Así. Solo tiene una patica, ¿eh? Pobrete. Pobriti que solo tiene su patica. Así. Venga, ahora que ya hemos rellenado esto, esta patita, esto para dentro. Miraros. Así. Ay, me vengo de pasear a los perrillos a las... Es que no tenemos conocimiento. A las 5 de la tarde nos hemos ido con el solazo que hacía. Nos... Nos hemos ido de paseo. Esto ya lo quito, ¿eh? Porque... Si no... Nos hemos ido de paseo. Poco conocimiento. A ver, reinas. Es que... Desde aquí no se va a ver nada, pero hago una puntita así. Una puntadita así. No puntita, no. Una puntadita así. Para que se esconda el asunto. Y esto ya para adentro. Romerales. Así. Y para... Así. Venga. Finiquitado el piececito. ¿Habéis visto? Mirad. Si es que es una mona. Tijeras. Aquí. Las tijeras. Porque esto no lo puedo hacer con la otra. Así. Esto ya está. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si os fijáis, esta es la parte de atrás del muñequito, ¿vale? Pues desde la parte de atrás del muñequito, para que no quede tan feucho, va a ser donde le vamos a... A ver. Pierna terminada. Pierna. Finiquitada. Venga. Y ahora. Engacha. Por... Atrás. Hilo. Ah, las reinas. Pues esto. Que si no me apunto las cosas, luego se me van. Justo, justo, justo. Voy a poner el hilo. Que lo pongo aquí, por ejemplo. Chinpún. ¿Aquí os parece bien? Aquí. Pues aquí. Vale. Estamos en el atrás. ¿Ves? Se ve aquí la escalerilla. Pues estamos en el atrás y traspaso aquí con la... con el ganchillo. Venga. Pongo aquí. Paso esto, paso esto y hago una cadeneta para que se quede fijado. Ahora ya lo tengo fijado. ¿Vale? Esto lo escondo. Vuelve. Así. Esto lo escondo y para que no se me líe nadie voy a hacer un punto en el mismo punto donde he puesto la cadeneta. ¿Vale? Y es el punto uno. Uso el ganchillo, hija. Uf, que me... Ahora sí que no debería usarlo porque esta es la cosa más incómoda del mundo. Pero bueno, es igual. Ya está puesto. ¡Ya está puesto! Ahora la cuestión es cerrarlo. Así. Uno. Tenemos que hacer doce puntos, reinas. Encontrar doce puntos. Esperar. Esperar. Dos. Tres. Estas las tengo que contar o ahora o luego pero los tengo que contar, ¿eh? Porque entre que cuestan y que si no tiene doce los mismos que aquí nos va a quedar una pierna más pachucha que la otra. Bueno, también se arreglaron un poquito de... de esto, de... ¿Cómo se dice? De relleno más en una pierna que en la otra pero tampoco hace falta. Igual en la otra. Es que tampoco los he contado. Se los hubiese contado. A ver dónde estoy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Venga. Hasta doce. Ocho. ¡Ay! Se escapa la marranilla. No te capis. ¡Ay, pues sí! Hemos ido a... ¿Qué os lo he dicho? A pasear a los perretes. ¡Ay, qué bonitos! Nueve. Diez. Os he hecho vídeo, como siempre. Once. Salen trece. Y doce. Bueno, es igual. Doce. ¡Hala! Ya están. ¿Ves? Me falta uno que es el trece. Pues lo voy a hacer. Va a tener trece vueltas esto, ¿eh? O me he despistado contando. Dejarme contar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ah, no. Es que... A ver. Vuelve a contar, Esther, que te has liado. Que te has liado. No veo torta, ¿eh? Con este negro, con este azul. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ah, decía yo, si había contado los doce. Pues le va a tener trece puntos. ¿Y qué pasa? Porque le voy a hacer un punto en la cadeneta. ¿Os acordáis que habíamos puesto una cadeneta? Pues aquí. Un punto. ¡Ay, no la veis! En la cadeneta. En esa cadeneta que pusimos ayer. ¿Fue o antiayer? Ya no me acuerdo. Total, son tres días y ya los tengo despistados todos. ¡Hala! Pues van a ser trece puntos. Y chin, punto, arí. Y más feliz que un ajo, ¿eh? ¡Uy, tan! Venga, segunda vuelta. Venga. No la liemos, ¿eh? Aquí. Uno. Es que no me cabe nada más. Nada más entre... El ganchillo. La otra pierna. El suerte que tengo estos pequeñitos. ¡A ver, que no me despiste! La vuelta uno. Punto por punto. A mí me salen trece, hijas. Bich en pun. Aquí también doce barra trece. Que no los había contado. Igual eran trece. La vuelta dos también es punto por punto. Y entiendo yo cuántas vueltas hemos hecho aquí. Unos tres. Y entiendo que la vuelta tres también es punto por punto. Ahora venga. Y ya estará. Y ya le tendremos... Solo nos quedará que hacerle... Cierra. Saca. Saca. Solo nos quedará que hacerle las disminuciones. Y ya tendremos el cuerpini. Pero claro, nos faltará el cabello. Nos faltará pues alguna puñeteta. Que le vamos a poner algún añadidillo. Pues si no, hijas. Es una cosa más sosa. Habéis visto que es soso. Pero bueno, yo facilillo. Os busco cosas facilitas. Esta vez, esta vez, vamos. Ya veis que no estoy usando ningún patrón. Ay, las que me pedís patrón, reinas mías. Esto me lo saco del conocimiento. Para no decirlo del bolsillo, podría haber dicho. Pues sí, me lo invento sobre la marcha, reinas. Algunas veces uso un patrón de referencia y paso del patrón. Y otras como hoy, pues me lo... Voy a quitar el marcador fuera. Y otras como hoy, pues me lo saco de la manga. Me lo invento porque ya he hecho muchos. Porque ya sé por dónde tengo que ir tirando para hacer los pequeñis. Y estas cosas. Este es el punto uno. Yo como no lo marque... Como no lo marque, la puedo liar parda. Venga. Bueno, total, me queda solo una vuelta. Y luego las disminuciones. Pero antes de las disminuciones, tenemos que rellenar. Tenemos que rellenar. Solo nos faltará esto, eh. Venga. Bueno, pues... Ay, lo que os decía. Que hemos salido con los perretes. Os he hecho fotos. No, fotos ninguna. Os he hecho vídeos. De cómo es... Claro, es que vuelve... Hijas, vuelve la primavera. Yo sí puedo los fines de semana. Sí, saco al marido a pasear también. Claro. Vosotras os vais a pasear por la ciudad. Y nosotros pues nos vamos a pasear por el campo. El marido desesperado. ¡Qué de mosquitos! Hay mosquitos. Es verdad, eh. Había uno de los mosquitos. Marranos. Que se te ponen en los ojos. ¡Oh! Qué horror de mosquita menta. Pero bueno, es tan bonito. Y pues, de verdad. La semana pasada estaba todo de amapolas. Y esta semana las amapolas ya están un poquito más chuchurrías. Y había mucha margarita de esta que no sé si es una camamilla. Si es... Yo qué sé lo que es. Oye, ¿cuántos puntos llevo? ¿Cuántas vueltas llevo? ¿Una, dos? Llevo solo dos vueltas, ¿verdad? O tres ya. No lo sé. Eres piporre, por favor. A ver. No lo sé. Por favor. Yo creo que aquí hemos empezado. Una, dos. Creo que me falta una todavía. Bueno, y si lo veo... Es que no lo sé. ¿Cómo puedo ir yo por el mundo así? Creo que ya está. Bueno, no lo sé. Voy a hacerle otra. Y chimpún. Y tararí. Y yo lo valgo. Sí. Vosotras hacerle las que tocan. Lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, ya está. Pues esto que os decía, el campo está precioso. He aprovechado que pasábamos por delante de un campo de perales. Ay, de José Luis Perales, hijas. No, de perales, de peras. Y he hecho foticos de las pericas que ya están, ya las flores ya le han caído y ya había una de peras. Todavía no han... Oh, ¿cómo se dice esto en castellano? Uy. Bueno, os resumo lo que quiero decir. Para que las peras se hagan más grandes, en el árbol, si un pomo de peras tiene pues como siete u ocho peras, le quitan la mitad. Para que el árbol, las que quedan, sean más grandes, más fuertes y más esto. Y esto se dice... Ahora no me sale ni en catalán ni en castellano, hijas. ¿Has... has... has... has lyuca? No, esto es lo de las tomates. ¡Ay, reinas! Bueno, que... que lo hacen. Uy, no, no me preguntéis, ¿cómo se dice? Ahora no me sale, por favor. En la entrepierna tiene... Je, 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 je. A ver, reinas, antes de hacerles las disminuciones, vamos a intentar rellenar como buenamente podamos, ¿eh? Como buenamente podamos. Va, entra, no me seas malote, que te quiero pa' dentro. Así, 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 así relleno, así, así. Bueno, pues esto es una técnica que se hace en la mayoría de los frutales. Y en las tomateras también se hace... Se hace en muchos sitios para que sean más grandotes. Se quitan, pues, la mitad o más de los frutos pequeñitos. Y así el árbol alimenta... O sea, con el mismo alimento las cosas, pues, son más grandes. La fruta, la verdura, lo que sea, pues, es más grande. Pues todavía no lo han hecho. Y había... Ya habéis visto qué racimotes de peras que había, ¿verdad? Sí, sí. Y ya está. Y luego he hecho más fotos. Yo creo que... Ah, sí, de los perretes que los hemos llevado a la piscina. Sí, hijas, aquí tenemos de todo. Piscinas de perros. No tendremos, ¿no? Piscinas de personas. Bueno, allí me bañaba yo. Y mi hijo también se ha bañado con los perros. Bueno, es que, ¿qué le vamos a hacer? Somos de campo. Esto no se entiende mucho, pero yo en esa acequia me he mojado los pies hace un par de años. Y cuando era más pequeña me bañaba. Me traía el bañador y me estaba rato. Y mi madre... Niña, ¿qué... Bueno, nena, vea, ¿qué vas? ¿Qué haces? No, pues, estoy aquí, mami. Con el bañador, con... Sí, luego me picaban una de insectos y de cosas normal. Sí, allí. Bueno, pero es divertido, hijas. Son cosas campestres. Soy una silvestrada por algo. Porque hago cosas de silvestre. A ver, vuelta cuatro. Todo disminuciones. Soy asilvestrada, hijas, asilvestradilla. Pero me queréis, por suerte. Y si no me queréis, pues lo disimuláis muy bien. Porque somos diez mil... Bueno, somos... Yo creo que para mañana, para el lunes, para hoy, para esto... Ya seremos diez mil, ¿no? Ya seremos diez mil. Venga, que seamos diez mil. Yo quiero ser diez mil. Seamos diez mil. Diez mil. Y ya está. No veo torta para hacer la disminución. No veo nada, ¿eh? Por favor. Ahora. No, no encaraba, hijas. No encaraba. No había manera. Mú. Venga, disminuimos. Y lo dejamos aquí. Ya veréis que está el muñegote monísimo. Yo ya, yo ya le veo cara de novio. Pero claro, es muy pequeñi. Es mucho pequeñi. Así. Sí, verdad. Esto. Mirad que ya sabéis que trabajar en pequeño no me gusta. Pero hijas quedan muy divertidos y muy simpáticos. Ahora. Tengo lejos el cuadro. Ahora los probaremos. Para ver si los estoy haciendo hasta demasiado pequeños. Pero bueno, si los hago demasiado pequeños se me quedan bonitos. ¡Ah! Y otra cosa. Alguien me decía. Oye, ¿y por qué? Hasta aquí. Ya no quiero complicarme más la vida. Lo que queda. Lo haré. Lo haré con él. Con la aguja. Sí, bueno, es que... Ay, ¿no? Pues esto. Alguien decía. ¿Y si le ponemos unos anillos entrelazados en el cuadro? Pues, ¿ves? El cuadro. Vale. Pues vamos a hacer esto. Taka, taka. Taka, taka. Esta es la novia. ¿Ves? Este es el novio. ¿Ves? Qué monos. Y la novia va a llevar colgadillos aquí. No sé si van a ser globos. Si van a ser corazones. Me habéis dicho de poner las dos cosas juntas. No lo termino de ver. Yo de momento hago globos para que nos hagamos una idea. Así. Que son muy bonitos los globos. Y alguien dijo que hacerle así unos anillos entrelazados. Pues no está mala la idea. No está mal la idea. Me gusta. Me gusta. Alguien. Seas quien seas. Manifiéstate. Pues estoy. Yo os leo, reinas. Pero se me cruzan. Se me cruzan. Sí. Sí. Ay, tenemos que hacer el directo. Ahora he pensado que la última vez se me cruzó y a Monse le llamé Teresa. Sí. Y Monse decía, Teresa es mi hermana. Y yo, no, hombre, no. ¿Cómo va a ser tu hermana? Teresa es otra. Sí. Y decía, no, no. Tengo una hermana que se llama Teresa. Bueno, me pasa un asco. Esto está súper poco. Bueno, es igual. ¿Ves? Así. Y este pirulín. Pirulín. ¿Qué nos queda? Vamos a pasar por aquí. Uy, qué poca chicha tienes. Tengo poca chicha, hijas. Que no tengo fuerza. Ahora. A ver. A ver. Que le queden las dos piernetas a la altura. Así. ¿Ves? Y esto ya lo tenemos feniquitado. Terminadillo. Con todos los pelos. Esto me molesta muchísimo. Y además es azul y se ve mucho. Pero ¿ves? Ya tenemos esto hecho. Esto se lo corto. Ya tenemos el esqueleto. ¿Vale? Este es el esqueleto del muchachete. Es bonito. Es esqueleto. Le faltan los brazos. Yo siempre le faltan los... Este pobre. Le faltan los brazos. Estos brazos no sirven. Calla. Servirían más estos. ¿No? Bueno, no. Parece una capa. Bueno, es igual. Ya me entendéis. Le faltan los brazos. Le falta la cabeza. Está un poco así rancio. Pero me vais a querer cuando lo terminemos. Sí. Mañana le pondremos pelucón. Y ya veréis que quedará 33.000 veces mejor. Ahora me vengo a despedir. Venga. Bueno, mis reinas. Ya estamos en el Ganchi Daily. Bueno, pues es lo que os decía. Que mañana le vamos a poner el... Este... ¿Qué le vamos a poner? Mañana le vamos a poner la peluca. Y ya quedará un poquito mejor. Bueno, también le faltan los brazos. También le falta... Le falta mucho. Es... Estamos iniciando. Tener paciencia. Tomar paciencia. De momento. Todos los amigurumis empiezan siendo... Estoy quitándome espiguitas. Es que hija, se me ha ido al campo. Espiguitas. Es un despiporre de espiguitas. Que se me han puesto los calcetines. Y ahora estaba jugando. Quitándome las espiguitas. Esto de los calcetines no sé dónde están. Fijaros otra. ¡Ay, qué horror! Aquí. Pues reinas. Aquí. ¡Uy! Ahora me he visto. Si estoy rellena de espigas. Otra. Bueno, es igual. Ya me las iré quitando el tiempo. Bueno, ¿qué os quería decir? Os voy a poner a los perretes más monos. Claro. Ayer se hablaba del gallo. Que está pendiente. Vamos a hacer un gallo. Me encantó la idea de Suni Cooking. Me parece que fue. Ahora no lo sé. Bueno, pues esto. Que me encantó la idea. Bueno, total. ¿Dónde estábamos? Que me he perdido. No sé. Ya está. No digo nada más de Ganchi Daily. Claro, porque esta mañana ya he hecho el Ganchi Daily que tocaba. Esta mañana ya lo tengo solventado. ¿Cuándo hacemos el directo, reinas? ¿Cuándo hacemos el directo? No, 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 no. Hoy lunes no puedo. Porque, a ver, haría, sí, porque hoy lunes ya estaríamos, ya está, sí, no puedo, no puedo. No, 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 no. Sí, es que quedamos, las que sois nuevas, quedamos que cuando llegaría a los 10.000, haría un vídeo en directo que os encantan. Y yo me lo paso tan bien. Sí, sí. ¿Cuándo fue que hicimos el vídeo en directo último? A mí cuando me cogen maní... Rauchas de estas, yo no puedo más con mi vida y todo esto. Entonces hago un directo y nos lo pasamos teta. Yo no lo sé cómo lo conseguimos, pero necesito reír y vosotras me hacéis reír y me lo paso muy bien. Sí, pero esta vez es un directo de alegrón, chimpón y tararí, que te vi. Bueno, yo os propondría hacer el directo el miércoles. Sí, sí, sí. Si os va bien, a ver que me concentre yo. El miércoles a las 8 de la noche es una hora buena. Hemos hecho algunas cosas en miércoles. Claro que también nos podríamos esperar al fin de semana. Claro. Yo en la cartita de los lunes ya os lo preguntaré. Si lo hacemos el mismo miércoles o el lunes... No lo sé. Y chimpón. O el martes. O en fin de semana. Igual en fin de semana hay más gente. No lo sé. ¿Me lo tendréis que decir? O en estos comentarios. O en los que sea. A mí me es igual. Yo me lo paso muy bien con los directos. Me río mucho. Me voy a llevar las gafas. Sí, 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 sí. Que hace muchos días que no salgo con gafas. Pues ahora me las voy a llevar. Me llevaré... Bueno, la ranita ya estará aquí conmigo. Y bueno. Y 10.000 personas. Qué gracia. Muchísimas. Vamos, a ver. Yo ya os lo agradeceré cuando toque. Pero yo creo que ya somos 10.000. Claro, estoy... Es que, claro. Todavía no estoy en fire y eufórica. Porque yo veo 9.994. 9.994. Debería hacer el directo... En un par de horas o no sé cuándo. O sea, el directo. El este. La grabación esta que estoy haciendo ahora. El Ganchi Daily. Cuando fuésemos 10.000 de verdad. Porque todavía no me arranco. Todavía no me arranco. Y esto que he puesto cartel. ¡Sí! ¿Lo habíais visto? ¿Lo habíais visto? Me he puesto un cartel. Para animarme a mí misma. Conmigo misma. Pero no hay manera. Me termino de animar. Todavía no. Es que no, no. Ya mañana ya me veréis más animada. Supongo. Supongo. Y espero. Y tal. Sí, a ver. Estoy contenta y animada. Somos 10.000, ¿eh? Es... Oh. Va. Que baje de la nube. ¡10.000! ¡Baja de la nube! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, me hace mucha ilu. Fue para los 5.000. ¿Qué hicimos el directo? Hemos ido haciendo más directos. No puede ser. No puede ser. ¿Fue para los 6.000? No me acuerdo. Tendré que mirar porque hemos hecho directos. Muchos me los saco de la manga. Y digo, tengo ganas de... Liberar la cabeza. Venga, directo. ¡Ay, qué gracia! Os quiero una barbaridad, reina. Bueno, pues muchas gracias. Sí, sí. Sí. Os quiero. Y ya está. No os digo nada más. Mañana estaré más eufórica. Más un fire. Más de todo. Pero hoy ya está. Gracias, gracias. Gracias. ¡Disfruta! Ay, se cierra así. Apretaba un botón que no tocaba. Ahora sí. ¿Disfruta? Ay, os dejo con los perretes y con todo, ¿eh? Hasta mañana. Aquí estamos. La bicha que nos pastorea. Este es Yeti, que ha venido a saludar. Hola. Y... ¡Uy! No tengo. Y Manolo ni se ve. Ni se ve. Bueno, también estoy con el marido. ¡Hala! A ver si vemos a Manolo. Allí, al fondo. ¡Manolo! Qué va. Ni que grites. Qué va. Ahora, Ana, estás bien. Los confundo. Son todos blancos. Bueno, besis. Ya veis a Manolo en otro momento. Hasta luego. Para las curiosas. Estos son peritas, hijas. Peritas babies. Así. Es esto que monas. Y esto es un peral. ¡La piscinita! ¡Venga, Yeti! No, no quiere desde aquí. No quiere. Se ponen desde allí. Que les viene más a mano. Ah, sí. Son unos señoritingos. No, señoritingos. Bueno, pues esto. ¿Cómo se quieren meter? Ya están todos mojados. Mirad a Yeti. Ah, no. Es bicha. ¡Bicha! Será mojada. Y aquí los otros. Aquí. ¿Qué se pondrán esos o no? Mira. Manolo ya está adentro. Y Yeti detrás. ¿Dónde va Manolo o va Yeti? Son así esos dos. Ah, no. Y encima se bebe este agua. Y la bicha, la mayor, mirando. ¡Hala, reina! ¡Es un besi! Y estoy aquí, que está precioso. Entre las... No sé si son margaritas, si son camamillas. Y estas flores lilas tan chulas. Yo es que soy mujer feliz ahora. Precioso, precioso. ¡Oh, oh, oh!